que confirman una relación sentimental entre Shakira con Alejandro Sanz. Y creo, quiero creer que cualquier administración hubiera actuado de la misma manera. Shakira Química fue fundamental. Shakira acaba de invertir 20 millones de dólares con Alejandro Sanz y se han comprado juntos una casa. Nada más y nada menos que Alejandro Sanz. Es muy lindo compartir con él. Compartimos un amor por la música mucho más allá incluso de todo eso. Hace unas horas saltaba una de las noticias más sorprendentes del panorama musical, una posible relación sentimental entre Shakira y Alejandro Sanz. La prensa latinoamericana lo tiene claro y de hecho, ya lo dan por asegurado. De todas formas, es algo que choca de frente con los duros momentos que está atravesando el madrileño y la ajetreada vida que lleva la colombiana. Recordemos que el romance entre Shakira y Alejandro Sanz comenzó a sonar aproximadamente desde 2005, cuando grabaron el video de la tortura, por lo que han hecho gala de su complicidad tanto en escena como en temas personales fuera del mundo del espectáculo. Sin embargo, los fanáticos de los artistas siempre han pensado que entre los dos existe algo más allá que una buena amistad. No obstante, unos rumores que han surgido sobre una canción en el próximo disco de Shakira, se especula que la letra podría estar dedicada a Alejandro Sanz en lugar de su expareja Gerard Piqué. Sin embargo, quiero aclarar que estos rumores son infundados y carecen de fundamentos. Estos rumores indican que la letra de la canción contiene frases como «Andabas sola y te busqué para que me tortures», dice la letra del tema unas palabras que muchos consideran que serían dedicados para el cantante, además también dice «Dime si estamos jugando o es plan de amigos», continúa la canción. Sin embargo, esta noticia es completamente falsa, porque recientemente, Shakira tuvo que salir a desmentir estos rumores al publicar una historia en su cuenta de Instagram, refiriéndose a Alejandro Sanz como «hermano» y dejando claro que su relación es meramente amistosa. Por lo tanto, no hay ningún fundamento para afirmar que la canción en cuestión está dirigida a Alejandro Sanz. Por otro lado, se ha informado en el programa Fiesta de forma exclusiva que Alejandro Sanz ha retomado su relación con Rachel Valdés. Cabe recordar que el cantante había publicado en sus redes sociales que estaba teniendo una fuerte depresión de la cual ya se encontraba tratando. La depresión de Sanz se debía a que su amada Rachel había abandonado el apartamento que compartían. No obstante, en este momento Alejandro Sanz y Rachel Valdés han decidido darse una segunda oportunidad y ya estarían retomando su relación sentimental. Además, el cantante se encuentra profundamente enamorado de la cubana, y la ruptura anterior les causó dolor tanto a Alejandro como a Rachel. Es comprensible que haya expectativas sobre romance entre Shakira y Alejandro se convirtiera en una realidad, pero es importante destacar que su relación se basa en que solo son amigos y hermanos entrañables, que se aprecian y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Pero no hay indicios de que su relación haya trascendido hacia lo romántico. El éxito de la cantautora colombiana se ha expandido mucho más allá de la música. Con el paso de los años se ha convertido en una empresaria que impone su marca en diferentes productos. Hoy estamos viendo cómo Shakira tiene una mansión ubicada frente al mar en Miami valorada en 10 millones de dólares. En el año 2000 solía aislarse con su pareja de ese entonces Antonio de la Rúa en su finca de Uruguay. Se trataba de una granja muy amplia y ubicada en un poblado aislado en el que se dedicaban a la pesca. Además en 2006 invirtió en la isla de Bonskaya en las Bahamas, junto con otros músicos como Roger Waters, Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Además un terreno de 550 hectáreas para construir un proyecto turístico vanguardista y sostenible. Actualmente la isla privada se encuentra en venta por un precio no revelado pero se calcula que cuesta 20 millones de dólares. Por eso ahora Shakira sabe lo que quiere. La colombiana acaba de invertir 20 millones de dólares con Alejandro Sanz y se han comprado juntos una casa. Esto es algo que nadie sabía hasta ahora y por eso Alejandro Sanz ha querido sacarlo a la luz. Además de los bienes inmuebles que compró con Piqué, están una casa ubicada en esplujes de Llobregat evaluada en 4 millones de dólares y una más cerca del Camp Nou cuyo valor estimado sería de 5 millones, dichas propiedades tendrá que repartirse con su separación. Asimismo en 2021 vendió los derechos de todo su catálogo de canciones a la empresa Hypnosis Songs, pero la cantidad de las transacciones no se hizo pública, la colombiana ejercida además como actriz de doblaje en la película Disney's Otropolis y en la que también cantó uno de los temas de la banda sonora. Todo esto le llama la atención a Gerard Piqué ya que quiere quedarse con todo el dinero y también con la casa que tiene cerca del Camp Nou, sin duda alguna una situación límite para ella y una situación en la que ha comentado que no le gustaría ni un pelo que Gerard Piqué le quitase también todo este dinero. Tanto así que hoy se está comprobando la perfecta maniobra de Shakira frente a su dinero y sus empresas, porque ahora además de gozar de una enorme popularidad y de altos ingresos económicos por sus grandes éxitos como monotonía, te felicito, y te quedó grande, también ha sabido incursionar en el mundo de los negocios. Además ha creado un enorme imperio que ha permitido obtener una jugosa fortuna sin ayuda del papá de sus dos hijos Milan y Sacha. En 1997 creó la Fundación Pies Descalzos, una organización no gubernamental que fomenta la educación pública de niños y jóvenes en riesgo de excursión educativa, por eso ha sabido incursionar en el mundo de los negocios, donde ha creado un enorme imperio sin ayuda de su expareja Gerard Piqué. Además se confirmaría que el exjugador no ha puesto dinero en las empresas de la cantante, y por ende se sabe que no se quedará con ninguna, porque los abogados de Shakira le han dicho que no tiene por qué quedarse con ninguna de las empresas, y que le aseguraban y garantizaban diciéndole que Clara Chia no tendría derecho a tener nada de ese patrimonio. Mientras se llevaba las manos al rostro. Mira, este es un fruto de fans, le queremos desear un feliz cumpleaños. De un regalo tan especial, que queremos y queremos desearlo. Feliz cumpleaños, Shakira. Shakira también compartió una publicación con una felicitación de su club de fans, y le envió un mensaje a su compatriota, Gracias Carlos Vives, y a mi club de fans, por tan buenos deseos. Ya sabes que yo me ofrezco a ser presidenta del tuyo, pero no me los robes que son lo más lindo. Otro de los famosos que no dejó pasar la ocasión para expresarle su amor, y lo especial que es Shakira en su vida fue Alejandro Sanz. El artista español le escribió un tierno mensaje en sus redes sociales. Chaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero. Su post ya casi rebasa los 400 mil me gusta, y estuvo acompañado con el video de una presentación en vivo, que tuvieron de su exitosa colaboración en 2015 La Tortura. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.